Desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición, con Enrique Gratas. Esta noche es dolorosa para la familia de Estrella TV y para la televisión en español de Estados Unidos y América Latina. Nuestro compañero Enrique Gratas, conductor de mayor trayectoria y una de las personalidades más importantes del periodismo en Estados Unidos, ha fallecido. Un cáncer agresivo terminó con la vida del conductor de Cierre de Edición, que rodeado de su familia murió en el Hospital St. Joseph de la ciudad de Burbank. Hoy, la comunidad hispana, recuerda. Buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Adriana Ruggiero, en ausencia de mi compañero Enrique Gratas, desde el CET, que fue durante los últimos seis años su espacio para informar los temas noticiosos más importantes para la comunidad hispana. Enrique Gratas se ha ausentado para siempre, pero solo físicamente, porque su huella en la televisión y el periodismo será imborrable. Por ello, hoy hemos preparado una edición especial de Noticiero Cierre de Edición, con Enrique Gratas. Gracias. Gracias.